hola hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal en el vídeo del día de hoy te voy a compartir el paso a paso de un esmaltado semi permanente en las uñas de los pies como lo pueden ver aquí estoy aplicando un esmalte traslúcido en gel semi permanente y lo vamos a aplicar en todas las uñas de esta manera como lo están viendo aquí debemos de aplicarlo de una manera delicada para que el esmalte se pueda ver bien bonito no nos vaya a quedar rayado debemos de aplicar capas delgaditas vamos a dar dos capitas yo aquí ya había dado la primer capa aquí ya estoy dando la segunda y voy a curar en la lámpara por 60 segundos una vez que yo saqué de la lámpara voy a estar realizando un francés tradicional en todas las uñas es un diseño bastante clásico pero se ve divino y más si lo acompañamos con unas piedritas decorativas hace que el diseño se vea mucho más digamos que casual bueno una vez que tengamos ya bien delineado el francés bien formado entonces ahora sí vamos a rellenarlo yo normalmente lo relleno siempre utilizando el mismo pincel siento que así me queda como más pulido me queda inclusive como más rellenadito cuando yo lo relleno con la misma brocha del esmalte siento que a veces me tiende a quedar como un poco rayadito en cambio con el pincel me queda como más pulidito o al menos eso es lo que yo he notado luego voy a pasar entonces a las siguientes uñitas voy a darles formita esos francés para que la uña se vea bien bonita bien pulida si de pronto nos salimos de la línea como lo ven aquí yo lo que hago es pasar puede ser un palito de naranjo o podemos utilizar nuestra misma uñita para digamos limpiar bueno con que realizo yo el francés lo realizo con el esmalte semi permanente de color blanco tiza de la marca de latín y estoy utilizando gel de construcción antes de aplicar el top coat como brillo finalizador y sellado de nuestro diseño para poder pegar estas piedritas decorativas coloque una perlita en la parte de la esquina superior zona de cutícula y alrededor de esta coloque unas piedritas un poco más pequeñas y las voy a complementar colocando un poco de caviar de color dorado y sentí que este diseño me quedó súper hermoso se vio súper lindo delicado las uñas de los pies cambian muchísimo cuando le hacemos este tipo de diseños y recuerden que las uñas de los pies no pueden llevar diseños exagerados y extravagantes debe ser algo sutil porque son las uñas de los pies y la que mayor decoración lleva es la uña del dedo gordito y bueno mis hermosuras si ustedes desean tomar algún curso de uñas antes de que se me olvide cualquier curso de uñas que ustedes deseen aprender lo pueden hacer conmigo directamente que más que lo vas a hacer presencial o virtual si no te da para llegar hasta mi residencia lo puedes hacer entonces virtual digamos que online y qué es lo mejor de todo esto que los cursos son totalmente personalizados mejor dicho no vas a estar con nadie más estamos sólo tú y yo en el curso si es en llamada sólo tú y yo si es presencial sólo tú y yo entonces imagínate nada más chévere que eso que yo pueda corregirte guiarte asesorarte todo todo es lo más importante entonces te dejaré mi línea de whatsapp aquí en pantalla para que me escribas y me preguntes para ayudarte toda la información por este medio ahí les les doy los precios les doy como toda esa información mucho más detallada más concreta y que así puedas tomar esos cursos que tanto deseas aprender y lo mejor hacerlo con jacqueline beauty nice que sé que les encantan todos mis vídeos de verdad que voy a brindarles el mejor el mejor conocimiento y la mejor atención a todas ustedes para que se vuelvan unas sesiones profesionales en este bello mundo de las uñas este sería el resultado final mis amores miren qué hermosas quedaron estas fueron las uñas del vídeo pasado las que les subí con la limpieza y miren qué bonito el resultado con el esmaltado si te gustó recuerda regalarme un like y compartir este vídeo